¿Qué tienen en común los creadores intocable Montes de Durango y muchos otros? Pues que ni las botas ni el sombrero les falta. Y es Los Altos, un nítido almacén en Los Ángeles, California, donde visten a los más grandes. Entre los artistas que proporcionamos el vestuario se encuentra Patrulla 81, los creadores turanguense, Montes Durango. Entre muchos otros artistas que tienen bien pegada la fiebre por los más nítidos sombreros, las más exóticas botas y las cebillas más grandotas. Y son precisamente los patrulleros los más exigentes a la hora de vestirse. Yo pienso que el más exigente es Patrulla 81. Les gusta mucho la variación de colores y les gusta tener diferentes estilos constantemente. Y ya que los famosos siempre tienen que verse bien en sus presentaciones, en esta tienda tienen tiempo récord en armar botas. La elaboración de la bota tarda una semana aproximadamente. ¿Y qué tanto se tarda hacer un sombrero? Los sombreros, este, se tarda alrededor de 3, 4 días. Y para los que no saben de sombreros, son las X las que valen. Entre más X es más caro, pues es más suave y duradero. Tenemos sombreros de 300X que andan en 100, 200 dólares. Tenemos de 500X que andan alrededor de 300 dólares, de 1000X que andan alrededor de 400, de 5000 y de 10.000X que es lo más que hay, 10.000X un sombrero que anda alrededor de 600, 700 dólares. Pues son esos los que usan el Chapo y Joan Sebastián, quienes tampoco escatiman a la hora de comprar botas exóticas. El precio de las botas de cocodrilo y avestruz andan alrededor de 500, 600 dólares y las más económicas como de armadillo y anguila van alrededor de 150, 200 dólares. Y como a todos nos gusta vernos como nuestros artistas favoritos, echémosle un ojito a lo que venden en esta tienda. Aquí tenemos las famosas botas de los Altos Boots y de Wauwes Boots. Estas botas son de un estilo nuevo que básicamente fue diseñada para los creadores del Pasito Uranguense de Alfredo Ramírez. Este es más puntal que es como para Patrulla 81 que les encanta este estilo de colores, baby blue, azul cielo. Si te gustan las botas y verte como los meros meros del sombrero, échate una pasadita por los altos. Las botas de los Altos Boots también nítidas.